Estamos acá en Rusia, bueno, nos salió el sol, está bastante bien el día, está despejado, por fin un día despejado, vamos. Y ahora vamos en camino al centro, vamos a la Plaza Roja, les voy a mostrar un poquito lo que es la Plaza Roja y también les voy a mostrar un poquito alrededores de lo que es todo Rusia en invierno. La Plaza Roja Acá estoy en la Plaza Roja, les estoy mostrando un poquito lo que es la Plaza Roja en invierno. Bueno, ahora estamos en el mes de diciembre, estoy pasando uno de mis primeros días acá en Moscú y bueno, es para mostrarles y compartirles lo que fue el antes y el después del Mundial y la verdad que bastante calorcito comparado a lo que es ahora. Hoy tenemos una temperatura de unos menos 20 por ahí, pero si estás bien abrigado, un poco de ropa térmica y eso, la verdad, está bastante bien. Lo que pudieron ver fue el crembling y bueno, un poquito de la Plaza Roja y lo que son las decoraciones, las decoraciones que tienen. Ahí está lo que le llamamos nosotros el castillo de Tetris cuando jugábamos al Tetris. Y bueno, nada, un poco, mostrarles un poquito de lo que es esta hermosa ciudad. Muchísimas gracias a todos y a mostrar lo que es la ciudad de Moscú. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! Gracias.